Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, pa' ti, pa' mí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti. Yo no soy marinera, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. No, 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 no.